No, no sé si sacarme un, la verdad, no, no sé, si me antoja. Eso de comprar carros, no, a mí no me llama la atención porque yo no los veo como una inversión, es un gasto. No, no, para nada, no, 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 no es inversión, para nada, no, no resulta, no, no, no. No, y si hay gente que lo ve así, como de no, es que si es una inversión, ¿cuál inversión? Esas cosas son un gasto, nada más lo saca de la agencia. Te podría sacar del apuro, te podría sacar, pero no es una inversión, para nada, para nada, no, 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 al contrario, es el gasto, primero el de pagar el enganche, luego, este, ver qué tanto vas a pagar de enganche para saber cuáles son las mensualidades, y entonces, pues, de ahí, pues, ver cómo se ajusta prácticamente, ¿no? Entonces, sí está complicado, bastante complicado. Ajá. Sí, y pues, sí. Ese es el que no. Lo había estado pensando, entonces no. No. Lo pensé, pero ya, ya no quiero. Ya mejor, no sé, lo arreglo bien, para que no suene tan destartagado o algo. Ya. Pues, depende, ¿no?, de los problemas que tengas con el carro. Ya voy a iniciar mi stream. Ah, mira, Jeremy, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida de estudiante? Estudiambre. Pues, la verdad, sí, o sea, un carro, pues, yo igual, como que estoy reticente, bueno, siempre estoy reticente a un carro, o sea, más sobre todo nuevo, pero, este, o sea, nuevo de agencia, pero, por ejemplo, cuando... Cuando se trata de, como bien dices, utilizarlo, pues, uff, es algo que te saca de muchos apuros. Cuando se trata de, por ejemplo, tener un auto que no te esté fallando tanto, normalmente, bueno, me acuerdo que mi papá siempre, siempre, siempre se... le daba por comprar carros usados, obviamente porque no alcanzaba para uno nuevo, ¿no?, para pagar la agencia y todo eso. Entonces, este, siempre se trató de, pues, tener carros usados y estar mandándolos a reparar de manera casi, no constante, pero sí, cuando era necesario, ¿no? Entonces, sí, 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 sí se generaba un gasto, un gasto extra, pero cuando tienes un carro de agencia, por lo menos te evitas de ese gasto extra que involucra un carro usado, por lo menos. Entonces, obviamente, porque las agencias te piden un... que lo revises cada seis meses, entonces son como dos mil, tres mil pesos cada seis meses. Entonces, cada seis meses tienes que estar pagando para que... para que lo revisen y lo... ¿cómo se dice? Y se... y quede dentro de garantía, porque la garantía que te dan, según con el carro, es que tienes que ir a remandar a... pues, a que lo revisen cada seis meses, porque si no, la garantía es invalida, ya... es un desmadre, la verdad. Es horrible. Eso ya nos había pasado de... ay, no me acuerdo con qué carro, pero nos faltamos un mantenimiento y con eso nos dijeron, uy, no, su carro ya no tiene garantía. No sé, mami. Sí, no manches, qué poca madre tiene. Son unos desgraciados porque aunque te pases nada más un mes o dos meses del mantenimiento que tienes que dar cada seis, valió madre. Y ya no tienes garantía y bueno. La mera verdad, no lo entiendo, pero pues es una maldita estafa, a mi parecer. Hola, este, Randy. Pues ya ves, a buena hora como siempre. Así me gusta hacer estos streams. Hola, Randy, hola, Randy, hola, Randy. Te vas a meter al, este, a chatear bastante temprano, ayer, bastante. Sí, pues siempre, sí, nunca he hecho estos streams temprano, a la hora. Sería raro que empieces desde las ocho. Ayer, de hecho, me quise, quise entrar, hablar al Discord, pero noté que andaban con el chuchín y me dio pena. Ah, hubieras entrado, nos hubieras avisado. Me fui a dormir. Es que ese día, bueno, ayer no tenía pensado hacer stream porque ya había llegado bien cansado y ya tenía ganas de irme a dormir, pero pues como igual a las once de la noche o una de dos o escojo dormirme o me quedo un rato a chatear. Pues no, un rato ya, a las once o a la noche o a cada una, ¿no? Exactamente, exactamente, entonces no conviene a veces, por eso ya sé, ya sé que a veces no conviene andar. El homi ya no aguanta nada. Ya no, ya está viejo, ya no está para estos trotes. Hola, Mitch, hola, homi. ¿Cómo estás? Hola, Randy. Uno ya no aguanta las cosas. Pues bastante bien, este, mi querido Jeremy. Bastante bien. Ya ves aquí, tratando de hacer streams a buena hora. A muy buena hora. Ah, pues sí, entonces está complicado tener carro nuevo. Está complicado tener carro viejo. Pero lo que sí puedo decir es que sí te ayuda bastante. Aquí hazlo, ¿no? Sí, es un... Es una gran ventaja. Para este mundo de asfalto. Para la jungla de cristal. Gracias. Este... Cruz Ruiz. Bastante buena ventaja. ¿Ya jugaste Child of Light? ¿Me preguntas a mí? Yo sé que todo lo que estamos en estos veos. No me acuerdo, déjame ver. Yo lo compré porque había un bonito de él, pero pues es un juego de leer. Ya me estoy arrepintiendo. No, no, no es jugada. Bueno, puedo decir que sea bonito, pero... Híjole. Es el de él. Ya no me voy. Ya no voy a tener que jugar a la fuerza. Ya, mira. Estoy en la idea de tener que... En la idea de tener que terminar todos los juegos que tengo ahí. Arrumbados. Entonces... Ahí anda el Jeremy Nelchak, ¿no? Sí, aquí está el buen dirío. Entonces aquí estoy. Ya no me voy a jugar. ¿Cuánto has envejecido? ¿Cuánto has envejecido? ¿A los años? ¿Cuánto has envejecido? ¿A los años? ¿Qué cuánto has envejecido? Pues... ¿Qué tengo? ¿37? ¿36? ¿36? ¿35 digamos que tengo? Pero... Ya. ¿Qué? No. Eres 8 años mayor que yo. Pero no lo digas tan feo. O sea, sí, pero no lo digas tan feo. Por ahí vamos todos, Mitch. No hay por qué preocuparse. Vaya, vamos. ¿Qué? Ahorita que vas a cumplir 30, ¿no? A pesar. Oye, tienes 30. No, tienes 29. 29. Sí, ya, 30. Felicidades, Mitch. Más allá que acá. No, no, no. Todavía no ahorran de... Bueno, faltan... A ver, faltan junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Seis meses, ¿no? Ya seis meses, medio. Tengo seis meses para casarme, tener hijos, comprarme casas. No, hombre. Necesitas hacerlo ya en este momento, Mitch. Necesitas apurarte. Lo voy a dejar a último minuto. Como siempre, como todo buen mexicano, ¿no? Al último minuto. ¿Qué es ese juego? Son 8 años de diferencia. Es poco, dice. Sí. Algunos lo ven. Algunos no le ven problema a la edad, dice. Bueno, que tiene novios. Se llama Child of Light, este, Jeremy. Algunos no le ven nada de problema a la edad, no. ¿Qué pasa con el Jeremy? ¿Ya se graduó? ¿Qué pedo? ¿Quién sabe? Ya dejó de tener 13. ¿Cuántos años tenéis? No, hombre. Desafortunadamente, él sí está cumpliendo años. ¿Ya pasó la pubertad o qué pedo? No, anda ahí, ¿no? ¿Ya se habrá conseguido alguna novia? Novia, novio. Lo que sea. Ah, tiene 16. Novia. Está joven. Está joven. Novia. Está jovencillo el buen Jeremy. 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 Creo que estaba en la universidad, Jeremy. A los 16 años. Ah, tiene buena. Está joven. ¿De dónde era? De Chile, ¿no? ¿De Chile, sí, no? No, no de Chile. No es chileno, es... A ver, háblame en chileno. Ah, tengo 16. El próximo año dice, dice, ah, tiene 15. Entonces, está joven. Ah, hay 15 años. No creo que dice que va a entrar el próximo año. Va a... ¿Qué en la secundaria? Bueno, no sé cómo le dice ahí a su escuela. Bueno, en el nivel educativo no sé cómo se llama. El buen Jeremy. Él dice, no, que el próximo año voy a la universidad. ¡Ah, la madre! Va a... ¿Toscar? Va a la madre a la universidad. Dice que ya va el próximo año. Si se dice secundaria, ¿cómo? No, que todavía se dice secundaria. Que se dice secundaria es que luego tienen otro nombre. A veces es el nivel educativo en el que se encuentran. ¿Y qué vas a estudiar, Jeremy? Ah, dinos, ¿qué vas a estudiar? Por favor. Por favor. ¿Puedo tomar esa decisión? Fíjate, yo me quejo de que tenemos que tomar esa decisión tan importante a los 18. A los 18 hace, ¿cuánto? ¡Epa de! Ahorita ya no es queja. No. Queja para mis futuros hijos o sobrinos. Arquitectura. Hombre, híjole. Qué chingón, ¿eh? ¿Qué dice el buen arqui, lo vamos a decir? El buen arqui. El arqui. El arqui. Ah, está bien, qué bueno. Qué bueno que le guste la arquitectura. Pero... Quiso buscar que es un avalúo. Bueno. Arquitectura. Normalmente se les da bien el dibujo, ¿no? Sí. Pues, sí, ¿no? Tienen que tener... Tendría que ser, ajá, tendría que ser. Manejo de perspectivas y todo eso. Ya queremos ver las casas que nos van a... A diseñar el buen Jilin. Como todo buen arquitecto. Tienes seis meses para diseñar mi casa. Ja, 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 ja. La casa de los sueños de Michelle. Uh, la quiero como la de Barbie. Dijiste casa de los sueños y pensé en la Dream House de Barbie. Ja, ja, ja. Tienes razón. Una casa rosa sin... Sin este, ¿cómo se dice? Sin paredes. Ja, ja, ja. Ay, no. Una casa rosa con una puerta de azul cerullo. Ja, ja, ja. Esta pinche perra... Ando con mi perrita y... Está bien encimosa la cabrona. Ya vete a dormir. Ya, vete a dormir. Y no, es como de esos perros que se acurrucan a un lado de ti y ya se duermen a las madres. No. Esta... Quiere que te estés acariciando de a huevo. Ah, hija. Para que la acaricies. Y luego me anda buscando la boca para la mermenaje. Ay, Dios mío. Me desagrada porque la veo comiendo popó, pues. Como todo buen perro. Sí. Sí, claro. No besen a sus perros porque lo hacen. No, no, no sé. Hay gente que como lo hace, ¿no? Le gusta el cantar, no sé por qué. Sí, perra. Ya vete a dormir. Pero no se quiere dormir. Quiero estar contigo, quizá a tu lado. Entonces, bueno, Jeremy, ¿cómo vas a diseñar la casa de los sueños de Mitch? Ay, ¿qué estás jugando? Ah, como te había dicho que es un juego de leer. Entonces, este se llama Child of Light. Y, pues, aquí la idea es que esta niña, al parecer, falleció. Está en un mundo en donde hay magia. Y lo que quiere es, pues, regresar con su papá. Entonces, la idea es que, este... Pues, tengo que vencer a las fuerzas de la oscura que están, pues, destruyendo a este mundo. Pero, prácticamente es un juego de... ¿Cómo se llama? ¿Ataque por turnos? Algo así, no creo que funciona. A ver, denme trancito, ahorita vuelvo. Entonces, aquí la idea es que tengo que leer. Y mucho texto. Y como tengo mala experiencia con Final Fantasy... En donde, este, conseguí el Final Fantasy XIII. Que me gustó mucho su soundtrack, pero el juego, híjole. Nunca pude pasar del primer jefe. Y creo que era el más fácil. Y ya nunca lo terminé. Pero, pues, ahí está todavía. Algún día lo compraré y lo jugaré. Y igual no lo terminaré. Y lo desinstalaré. Y lo desinstalaré. Y lo olvidaré. Exactamente. Y lo que no entiendo es cómo es que tuvo éxito. Y le sacaron tres juegos todavía. Otros dos. El Final Fantasy XIII y el Final Fantasy XIII. Nunca va a pasar. Pero, pues, tengo esa idea. A ver qué pedo. A ver qué haré. A ver qué haré. Ah, mira. Se vio a mi grupo. ¿Qué? Ya tengo un nuevo personaje para... Yo creo que había otro jugador ahí. No. Es un personaje para empezar. Nivel 8. Ay. De mi grupo. Creo que voy a jugar junto con todos esos personajes. Ay, no. Más dificultades. Lo bueno que se ve que está sencillo. Yo voy por otra vuelta de Stellar Blade. Ya lo terminaste, ¿no? ¿Qué tal está? ¿El buen final? Si no me ves como el todo queda un buen... Sí, está decente el final. Ya listo. Ya volví. Ah, bien, bien, bien. Volví en forma de pichas. Sí, como Alf. Ahora se he visto. Tuve que regañar para que se fueran a acostar. No. Cuatro tubos. Necesitas que se vaya a acostar. Ay, no. Tengo que empezar... Tengo que pensar, maldita sea. No me va a acostar. Me quita mucho tiempo. Siento que no avanza. Me juega a defensa. Vamos a ver. Y ya, es que están muy alteradas. No te dejan paz. Es que... Mis papás se fueron. Ah. Y da verdad. Es que las perras conviven más con mis papás que conmigo. Ah, claro, con razón. Y ya les dan más atención. Sí, pues ahora pasan todo el día con ellos. Sí, con razón. Y pues andan esperando a ver en qué momento aparecen mis papás. Y pues no van a aparecer porque se fueron por varios días. Híjole. No, pues si va a estar... Si va a estar de empalagosa contigo. No, pues se la van a... No, pues se la van a... Oigan. ¿Qué pasó? Los próximos días no voy a tener nada que hacer en el trabajo. ¿Qué pedo? ¿No te hicieron? ¿Por qué? ¿Cómo va el trabajo? Pues porque ya... O sea, ya hice toda mi chamba. Y mi chamba está ahorita en... En manos de otras áreas. Entonces... Pues ya no... Yo dependo de las otras áreas. Y ellos no avance. Para que avance. Ajá. Los tiempos, pues... Que les mandé de información. Y ellos me dijeron... Ah, ok. En cinco días áviles. No manches. Pero no son los resultados. Entonces la próxima semana voy a estar... Esperando todo. Hasta el viernes, yo creo. No voy a tener nada que hacer. De hecho, hoy no tuve nada que hacer. Porque hoy terminé. Y se me hizo tan largo el día. Ah. Que creo que voy buscando algo como el sushi. Un cursillo o... Algo que puedan hacer. Sí, porque estar de inútil, no. Se soporta un día. Claro. Pero ya... Dos, tres... No. Depende mucho de qué es lo que... Bueno, de qué tantas ventajas tengas dentro del trabajo, ¿no? O sea, si puedes... ¿Cómo ventaja? Ventaja con respecto a, pues... Que no te digan... Oye, tienes que ponerte a hacer algo. Ahora que, por lo menos... Ahora que no estás haciendo nada. Te puedo decir. Este... No sé... Ayúdale a ese tipo con X cosa o algo. O si no vas a estar completamente sin... Sin nada que tenga que haber encargado con tu área. Pues no... Pues no... Me voy a ocupar, yo creo, una hora. Dos horas. Algo mucho. Pero no... No así de... De todo el día como antes. Entonces sí puede ser algo que... Que yo pueda pausar, pues de... Pues así estudios que me permitan pausar el estudio. Como un curso, un grosero, algo. Ah, nos vemos, este Jeremy. Cuídate mucho. Bye Jeremy. Claro que sí. El Jeremíos. Claro que sí Jeremy, no se acuerda de ti. Jeremíos es mucho. Jeremíos es el novato. Nos vemos, cuídate mucho. Todavía se enojó que le digan Jeremíos. Es que ese no es su nombre. No me acuerdo, creo que me había dicho su nombre, creo. ¿No es Jeremíos? Creo que no. Vaya, vaya. Es un pseudo Jeremí. Oculta su identidad. Nos vemos, este... Cuídate mucho. Descansa bonita noche. Bye, bye. A reservar. Es padre. Pues hay varios cursos. Depende de qué es lo que desees aprender. Empezar. He visto que Cursera tiene... Una como suscripción. Pues en el trabajo, sí. Me pagan una licencia de Cursera, pero... No de todos los cursos, pues como de... Ciertas carreras, ¿vale? Pero... Puede ser bueno. No, no estaría mal, ¿eh? Además justificas que estás, este... Pues... Con educación continua. Educación continua. Entonces ya... De alguna manera, pues pasa para que... Ellos puedan ver que... Tratas de, este... De seguir aprendiendo... Quieren aprender más. No estaría mal, no estaría mal. Esto ya basta. Ya, bueno. Ay, oye, hay... Hay rebajas en Steam. Uh, sí. Luego también hay rebajas en Goh. 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 Goh? Goh. Goh. Se llama la... Es una plataforma igual. Ah, como... Como Steam. Este... Eh... Eh... Le da más prioridad como que a juegos sin DRN. O sea, preferiblemente uno de los mismos juegos, pero... Digamos sin... Sin ese... Sin esa protección anti-piratería. Eh, digamos... Es como... Descargas este juego y ya lo puedes instalar en un tiqueado. Algo así. Ok, sepan muy bien. Ajá. Y... Pues... Están interesantes los... Los juegos que puedes encontrar. O sea, es muy interesante. No sé... Por ejemplo... Por ejemplo... Discolísimo. O sea, sí, son juegos indies. Que podrías encontrar... Más o menos como mitad del precio. Cuando hay rebajas. Este... Y la mayoría son independientes. Y esta tienda es de... Ay, estos tipos que hicieron... El... El de Witcher. CD Projekt Red creo que es. Ah, CD Projekt Red. Es la tienda de ellos. Quién sabe, entonces siguen las rebajas o ya no. No creo que ya no. Ah, no, ya no. Ah, creo que sí. Pues será el peren normal. Y pues no es... No es tan mal, ¿eh? O sea, sí puedes encontrar unos buenos juegos. Que son... Por ejemplo, algunos independientes que son... Que llaman la atención. Por ejemplo, Starry Valley. O... Supermarket Simulator. Ah, como todo. Mucho más trabajo. Qué bien. Imagínate llegar a un trabajo para estar trabajando. Está chingón. Está chingón. No me da dinero. Ya quisiera tener un supermercado, ¿verdad? Ya, me gustaría... Trabajar en un Oxxo. No sirve la segunda caja. Casi a la primera. Porque en una caja siempre están haciendo el pinche corte. Siempre. O quién sabe que andan haciendo. Siempre, siempre, siempre. Y ahí tienes la filota y luego la persona que está ante de ti siempre está haciendo un depósito. Un pago, un pago, una recarga. Cómo molesta. Y tú nada más andas en la mano con una botella de agua así. De baño de verga. Que se encobren. Amnes. Yo nada más venía por unas pinches aguas. Sí, claro. Una experiencia muy mexicana ir a un Oxxo. Qué bonito. Es tan bonito. Es tan bonito. Es tan desesperadamente bonito. Miren cuál es este de Coral Island. Suena como un juego que me gustaría porque es simulador de grasa. Sí. Qué bonito está. Gracias. Chistoso. Me lo dicen muy a menudo. Oigan. Qué a gusto es estar sin Instagram, eh. Lo recomiendo. Bueno. A mí me funciona no tener. Ajá. Me lo desactivé temporalmente porque. Pues acá entre nos. Ando pasando por una concisa de edad. Ajá. Y entrar a Instagram a mí me detona varias cosas. Porque pues la gente sube las. Me ha dado bonito, me ha dado positivo. A sus historias. Mira me estoy casando. Mira me estoy comprometiendo. Cuando tuve un bebé. Entonces dije. Ahorita no. Y me lo desactivé. ¿Qué me, Edu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No entiendo. Entonces es este. Algo que ya. Pues como que decidiste. Dejar. Por un momento. O ya es. Sí. ¿Qué vas a pensar? ¿Vas a pensar? Sí. Lo voy a pensar. Pero de momento. Qué a gusto. Muy a gusto. No ando pensando en. En cuál podría ser mi siguiente historia. En tu siguiente. Era amorosa. Pero te pones muy bien. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo lo dice? ¿Edo? ¿Todavía no piensas en su siguiente caída amorosa? No. No, la verdad no. Andamos con el changarro cerrado. Bueno, ¿y cómo están? La chamba, la chamba. No andamos como siempre. Joby, ¿ya viste los descuentos de Steam? Todavía no he entrado. A ver. Es la que me estaba comentando esta noche. ¿Qué te compraste, Mitch? Cuéntanos. Sí, ¿qué nos vas a comprar? Cuéntanos. ¿Qué me vas a comprar? Sí, así te pregunto. ¿Qué me vas a comprar? No. No, hijo. Andamos en crisis. Ay, pero es crisis amorosa. Del otro sí debe de haber. A ver, a ver, a ver. Hola, Mario. ¿Qué hay de... Mira. ¿Qué bajas en Steam? Pues te puedo comprar el... American Drug Simulator. Mira, si me gustara. ¿Conocen a alguien que juegue esos? Tengo que jugarlo. Tengo que comprar. Ah, ya. Ya sé que voy a comprar. ¿Cuál? Perception. Perception. ¿De qué es? Mira. Este cuate. Perception. Lo voy buscando. La persona que hizo este juego es un desarrollador que fue... Que estuvo con Kevin Levine, si no recuerdo bien. El tipo que hizo Bioshock. Ok. Entonces, estoy leyendo este librito de este... Que habla... Ay, güey. Está baratísimo. Este... Es un libro que habla sobre historias, ¿no? De despidos. Ok. Despidos dentro del mundo del desarrollo de videojuegos. Entonces, pues, se están contando la historia de algunos desarrolladores que estuvieron en ciertos juegos. Ahorita están enfocándose mucho en Kevin Levine y el Bioshock. Y cómo es que... Ese güey era el chingón. Ese güey había fundado su propio estudio de videojuegos de desarrollo. Tuvo mucho éxito con el Bioshock. Demasiado. 2K lo compró. O sea, prácticamente le dijo, eres mío y yo quiero que me hagas otro Bioshock. El segundo no fue muy bueno, pero el tercero es uno de los mejores, ¿no? Entonces, este... Cuando sacaron el tercero, ese güey dijo, pues ya me quiero ir a la chingada de acá porque ya no... Ya estoy satisfecho con lo que yo hice. Entonces, este... Le planteó eso a 2K, creo que sí es 2K. Y 2K dice, bueno, si tú ya no estás, no necesito este estudio. Y así como... Como se creó, así se fue ese güey y desaparecieron... Todo... Desapareció toda la chamba, todo de ese estudio de desarrollo. Se fue al diablo y todos... Pues todos los desarrolladores que estaban involucrados con Bioshock que estaban esperando el siguiente... El siguiente juego de ese güey... Pues... Ajá. Estuvieron que decir bye bye, adiós, muchas gracias. Hasta aquí llegó el... Ajá. Entonces, uno de esos desarrolladores, este... Pues que se sentía, pues mal, ¿no? Frustrado también porque, este... Hoy, Kevin, este... Mandó a llamar a algunos cuantos amiguitos... Ajá. Este... Para fundar otro estudio de desarrollo de su perra madre, ¿no? Pero lo entiendo porque, pues este cuate... Estaba cansado de que... De tener a alguien que le diga qué hacer. Pues sí, la mayoría de los diseñadores. Entonces, este... Pues si tú estás... Vendiste tu estudio, estás ganando chingón, pero pues está alguien que te está diciendo ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y pues... Eso es como que es cansado, ¿no? Entonces, ese güey por eso se fue. Porque no quería que le... Tener a alguien que le dijera qué hacer. Que le estudiaran de canciones. Exactamente. Entonces... Fundó su... Fundó otro nuevo estudio. No ha sacado nada hasta el momento. Este... ¿Quién sabe si van a sacar algo? Creo que anunciaron un juego, pero al parecer no hay... No hay nada porque Kevin... Kevin es una persona que no puede aterrizar ideas. Y... Y se supone que esta persona... Que hizo este juego... Ayudó mucho al desarrollo de... De Bioshock 3... Para poder aterrizar ideas, porque en realidad cuando ya estaban... A punto de sacar el juego, pues prácticamente no tenían nada. Y pues esa es la cultura del crunch, de trabajar 24 horas sin parar. Y pues sacaron un juego... Este... Pero pues... O sea... Es prácticamente vender tu arma al diablo... No tener descansos y bueno. Entonces este... Este juego es... Este parte... Este juego... Lo hizo con su esposa... Y este... Y pues... Bueno... Yo sé que no creo que sea un buen juego... Pero pues... Pero el chisme está bueno. Está... Está interesante. Quiero saber de qué trata... Este... Y pues está barato. Entonces voy a... Voy a... Quiero... Quiero... Quiero comprarlo. Porque me gustó la historia de este... Me gustó la historia de este tipo. Entonces... Vamos a darle una oportunidad. Y lo mismo... Perception. Percepción. Ajá, Percepción. 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 Páselo, Mitch. Comprame. Se lo vamos a comprar a la Mitch. Entonces este... Lo compramos a la Mitch. Es de terror. Se ve interesante. La verdad. Pásame tu... Es que Mitch... Se está llorando ahorita. Se está llorando ahorita. Sí. Y también... Por eso también quiero comprar el... El Pillars of Eternity. Ok. Porque en otro libro... Habla sobre el desarrollo de Pillars of Eternity. Que es el primer... Creo que es el primer juego... Que sacaron... De manera independiente. Sí. Y ese es como que el primer juego... Que apostó por este... El crowdfunding. Y... Le fue bien. Le fue bien en cuanto a críticas. Le fue bien en cuanto a ventas. Este... Ajá. Pero pues no es mi tipo de juego. Pero igual digo... Vea... Tengo ganas de... De pagarlo para pues... Pues para que se vea que... Aporta. Exactamente. Soy parte de... Ajá. Pues yo ahorita ya me compré el Blasphemus. ¿El Blasphemus es el de... ¿Que está jugando esta morra? ¿Cuál morra? ¿Y por qué no sé quién? Esta... Lory Sweet. Es ese, ¿no? El juego que... Que tienes que buscar fantomas. No, es es Hasmofobia. Ah, ya. Lo confundí. Lo confundí. Pero Blasphemus lo regalaron o no. A ver, déjame ver. A mí no me tocó gratis entonces, güey. A ver, déjame ver. No, creo que no. No, no. Eso me entiendo. No, no, no. Blasphemus es un juego indie. Un metroidvania. Este, bastante... No blasfemo en un sentido con razón, sino simplemente blasfemo por blasfemar. Pero tiene muy buena arte de pixel art. Ah, ya lo vi. No, nunca lo regalaron. Creo que no. No, no se ve mal. Pero igual no es mi tipo de juego. A mí se me gustan los metroidvanias de repente para... Digo, me chingué Hollow Knight ya tres veces. ¿Qué te digo? Me compré... Me compré... Eh... Cyberbug. Espérame. El Beyond Two Souls en... Ah, mira, Mitch. Por ejemplo, aquí están vendiendo el Beyond Two Souls en... En cien baros, ciento veinte. Y en Goj, en la otra tienda que te digo, este, lo están vendiendo por tres dólares sesenta y nueve centavos veinte. ¿No, la mitad? Sí, están un poquito más barato. En la Goj. Entonces, por eso, algunas cosas sí están bastante interesantes. Ah, entonces me decías, este... Este... Juan. Me estás platicando algo, ¿no? Ah, sí. No, te decía, estoy diciendo que me compré también el Cyberbug. ¿Qué tal? ¿Ya lo fuese? No, apenas lo descargado. Lo compré, no lo descargado. Y también me compré el Horizon Zero Dawn, el primero. ¿Cuánto cuesta el Cyber? Ahorita lo agarré en la mitad de precio. A $600, si algo. Qué bien. Pero pues ya, la neta, ya lo estaba, este, toreando desde mucho tiempo ese juego. No, 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 bueno, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir? Yo la compré... A ver, dime. Dicen que la historia es buena, ¿no? Yo la compré para la Play 4. Porque no me gustó porque no le corrió. Y de lanzamiento, cabrón. No mames. Eres mi híbrolo, güey. Sí. Eres mi híbrolo. Eres mi híbrolo. Eres mi híbrolo. No, neta, sí eres mi híbrolo, güey. Ya lo sé, soy un pendejo. Eres mi mega híbrolo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y también compré el Witcher 3. ¿Qué es esto bueno? El de Witcher. El Witcher me lo dieron gratis sin pagar nada. Ay, perdón perro, sí, ya no te puedo decir ni madre. Sí, ya no te puedo decir. Este... Entonces ahorita ya tengo juegos para jugar un buen rato. Oh, sí. El Horizon está larguito. El Horizon sí, es bastante tiempo. Ah, bueno, sí, pone el modo historia, pues, ¿no? Bastante inversión, ¿eh? De tiempo, de tiempo. Me imagino que sí, porque... La verdad que desde que lo vi la otra vez que estaba jugando Shushin, uno de los Horizon, dije... O sea, yo sabía que era bastante bueno el juego. Buena... Buena ciencia ficción, ¿no? A ver. Sí, de las ofertas... Y aparte el mundo se me hace muy bonito, güey. Es uno de los mundos que mejor me ha gustado en su creación de mundos que han hecho, güey. La neta sí se me hace muy... Little Kitty Big City son 220. Me llama la atención. ¿Cuál? Tienen que hacer más juegos en ese mundo. Little Kitty Big City. Ah, está muy bonito, ¿no? Sí, sí, es bonito. Me llama la atención. Mitch, hazte al... Al lobby de tu novio y le regalas ese juego. Sí, buena novia. ¿Qué? Que le regalas el de Little Kitty and the Beast. ¿Cómo es Little Kitty Big City? Eso. Little City Big Kitty, ¿no? Pinche gata y aplastando edificios bien ver... Estaría bien gancísimo también, ¿eh? Hay un juego que vi que es este... Que vi... Que no sé por qué me encantó y es... Y salió en Switch también. Que se llama... ¿Qué? A little to the left. Ah, sí, que es acomodar cosas, ¿no? Tox. Ajá. Sobre... Ajá. Tastorno compulsivo. Muy bonito. Sí, yo lo vi a alguien jugarlo y dije, güey, qué bonito. Y está en sitio. Qué bonita apuesta de juego. 113 pesos, güey. ¿Cuánto? 113. Aquí en... En... Uy. No mames y cómo me engandosa. Está muy bonito, güey. A mí se me hizo muy bonito el juego. Se me hizo así como que... Ah, acomodado. Acomodar, acomodar. Sí me llamaba la atención. Me acomodas tu cuarto, anda acomodándose. Ah, o sea... Y... ¿Qué te quiso decir? No, mi cuarto está... Mi cuarto está bien. Mi cuarto está... Mi cuarto está bien. Bien acomodado. Más o menos. Más o menos. Entonces, sí... Dice, bueno, no, no está acomodado. Ya, porque les miento. No, es como... Por eso no me entiendo la cámara, para que... Este... Para no ser como este... El de... El de Simpson, que dicen... No, digan cómo vivo. Este... Ay, se me dio su nombre. Uno de los... El que anda con el negrito. Carly... Carly es el negro. Carly es el negro. Este... Carly... Lenny. Lenny, cierto. Lenny. Gracias, gracias. Mira, Final Fantasy 3... Final Fantasy 3 está en 62 pesos. La compraría. Uy. El final fantástico está muy bueno. No, ya no pude jugar. Me aburrió. Yo tengo ganas de jugar los... Este... Coshamán. Los del... Dante. Dante's Inferno, sí. Los... No, el otro. ¿Cuál? El otro Dante. Ah, este... Devil May Cry. Devil May Cry, sí. Ajá. Tengo unas ganas de esos juegos. Dante's Inferno. ¿Cuál es ese? Ese, me suena. Eh, parecido a... A algún... Un God of War. Es igual. El tipo... Se le muere a la esposa. A novia, creo que es. Y se va al infierno. ¿Ese que va al infierno? Ajá. Creo que ya la jugaste. Sí, ¿no? Fue el que estaba jugando otra vez, creo. Sí, creo que ya la jugaste. No me acordaba del nombre de ese... O sea, me acordaba... No del nombre. Del juego, ¿sabes? De la temática. Yo compré Inscription, por cierto. Y es un juego de cartas. Está bonito. Entretenido. ¿Cómo, cómo? Inscription. Ve el trailer, a ver si te gusta. Tiene un muy buen arte. Interesante. Va, va. Déjame un ojo en mi casa de Minecraft y tal. Ve el trailer, a ver si te llama la atención. Mad Max. ¡Ay! En 400, maldita sea. Mad Max. No entró en ofertas. La otra vez estaba en 50. Maldición, debí de haberlo comprado. Y es que es casi... Regularmente lo veo en 50 pesos. Dije, no voy a esperar otra oferta. Pero no. El... El Sleeping Dogs. No lo he comprado. Quiero comprarlo. Yo ahorita nada más me quedé con... Con el que sí dije, ahorita me voy a esperar. Es el... El otro Horizon. Porque está en 600 bolas. Este, ¿en dónde compraste el Saber? En el... En el Steam. ¿Cuándo te costó 600? Sí. ¿Sabes más verdad en GOG? Pero es que la verdad... Ah, es que ahí te va otra. Tengo un compa con el cagolo de... Pero estamos familiares. Ah, ya. Y pues la neta... Bueno, no sé si GOG lo tenga, si lo tiene. Pero ya ni pedo. Pero la neta sí fue como para decir. Porque ese huella también compró ahorita el de... ¿Cómo se llama? El de Suicide Squad. Ah, pero por qué... ¿Por qué sostení eso? Ya sé, pero pues... Y también compró otro... No me acuerdo cómo se llama algo de... No me acuerdo el nombre del otro. Que está barato, ¿no? El Suicide. El Suicide está como en 300. Pero no lo vale. Pues es un compa que también... Sí, ya sé que no está tan bueno el juego. Pero yo le dije... Güey, que yo sepa no está bueno. No, es que sí, güey. Cómpralo, verga. Yo la verdad el de Blasphemus lo compré más porque sí me gustan los... Metruibenias. Sí me gusta la sangre fluir. Me gusta el arte... El pixel art. Pero sí no espero el juegazo, eh. Espero mecánicas bastante burdas. Aunque dicen que es muy bueno, pero sí espero... No... No grandes cosas. No sabes qué esperar. Más bien mis expectativas son bajas ya. Amable recordatorio de que si tienen varias tiendas y les gusta andar comprando a lo mendejo. Revisen bien qué es lo que compran porque tal vez ya lo tengan en la otra tienda. ¿Por qué? Es que yo compré... ¿Qué? A eso me pasó. Estúpido. ¿Qué compraste? ¿Dónde? ¿Qué pene? Amable recordatorio de que te mamaste. Para que les sepan que no les pase mi misma pendejada. Sí, claro. Así es. Es que yo compré el... 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 Y dije... No mames, está bien barato. Y lo compré. Y ya lo había comprado en... 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 En una oferta en Steam. Y lo compré en GOG. En otra oferta también. Entonces lo tengo en GOG y lo tengo en Steam. Sí, sí. Entonces, por favor, no la... Tengan cuidado. Que otra vez también estaba a punto de hacer este... La compra también. Sin revisar mis tiendas. No mames, o barco. El juego de las ratas... No es juego del otro. No es... Ah, bueno. Pero sí, estoy viendo que tiene buenas ofertas. Al menos... Ya vi varios que están en mi lista de deseos. Que me llaman la atención. Ok. El C9 Play yo lo compré en 20 y 30 pesos. Una cosa así en Steam. Ah, sí. Estaba barato. Estaba barato. No es el juegazo que me guste. Se me hace como un... Como si le hubieran puesto esquizofrenia a Assassin's Creed. Esquizofrenia a Assassin's Creed. No, no manches. No. En cuanto a la jugabilidad y eso. Me refiero por eso. No por otra cosa. Sí, la jugabilidad es muy sencilla. Pero la idea la capto. O sea, me gustó mucho eso. No, sí. La idea está muy buena. Y de hecho, la forma en la que interpretan todo el pedo de la... De este... De que sí es un thriller psicológico. Güey. Está muy buena esa parte. Demasiados puzlos para mí. Justo, por cierto. ¿Cuál el? ¿Hell Street? Sí. A ver... Creo que hasta pecaron de... De... De tanto. Es que no podían poner otra cosa. Pues sí. Diga, para lo que es. ¿Cómo interpretas a una loca? Quiero ir sin barros. No mames. No porque sea mujer, eh, Mitch. O sea, a un loco. No, no. Dile algo, Mitch. Dile algo. Es un culero ese güey. Dile algo, dile algo. Dime algo, Mitch. Pero no es eso. Es que ni le puse atención. ¿A cuál? Ah, no. Ya con eso viste. No mames. Yo me estoy peleando con... Pásate de verga. No, pero es que... Es que no tanto de interpretar porque en realidad es más que nada la idea de la... ¿Qué? ¿Sí? ¿Paranoya? No. Esquizofrenia. Sí, esquizofrenia. Más que nada, cómo interpretas o cómo tratas de decirle a una persona que no es paranoica cómo se siente la paranoia. Entonces, eso sí me gustó muchísimo y está muy bien hecho. Eso sí. O sea, sí. Sí, 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 claro. Sí, está bien logrado el juego. Sí. Muy chido. Adelante. Por mí está bien. Ah, Contrast. También vi a una chavilla en Twitch. ¿Está guapa? Contrast. No sé. Sí, la desconozco porque nada más es... Ella sí nada más juega juegos. Entonces, este... Ella sí le entra a los juegos, entonces... La otra vez estaba jugando Contrast y me llamó mucho la atención. Plataformero y todo eso, entonces... Entendí Contra, dije Contra. Contrast. Contraste. Sí, sí, sí. Un juego está interesante, entonces les recomiendo ese. Se ve bueno. Luego... El Sunset Tower Ray, maldita sea, pero no quiero comprarlo. El Heavy Rain, 100 Barros. Max Payne, Max Payne, 3. Black Flag, 200 pesos. Maldito sea. Y Journey sí ya lo tengo que comprar. Ese sí ya. Y es necesario que lo compre de una vez. Cooking Simulator. Sí. El Destiny Eclipse, 150. Hogwarts Legacy, 300, 400 pesos. Ay, el Detroit. Me gusta el Detroit, 319. ¿Quién sabe? Ah, sí, también, este... Igual... Hace tiempo vi este tráiler, se llama Phantom Abyss. Y es un juego de carreras, pero, pues, se ve interesante. Ok. Y está barato, 113 pesos. Ah, Super Liminal también ya está. Quiero comprar unos 100 baros, pero no sé. El Super Liminal. ¿Cuál es el Super Liminal? ¿Me suena? Uno que juega con perspectivas. Ah, sí. Se ve bueno, se ve bueno. Se ve bonito, sí. Ya vi algunos que me llaman la atención y que quiero comprar y que están baratos. Pero sobre todo que están baratos. Menos de 50 pesos. Entonces, a de aquí soy. Añadir al carro. Menos de 50. Ay, el Sleeping Dogs. No lo voy a comprar porque ya lo jugué. Y nada más lo quiero comprar por nostalgia. El Perros Dormilones. Ah, el gris, maldita sea. No sé si lo compro. Me llama la atención. Cómpralo. Cómpralo, cómpralo, cómpralo. Para que te atore. Mitch te lo está pidiendo. ¿Le vas a decir que no? A ver, en Goh está. Sí, le voy a decir que no. 2.40. No, está más barato en Steam. Añadir al carro. A la madre, estaba altísimo. Puras huevos baratones. Qué joder, vaya. Hay que jugarlo con alguien. Mitch. Mejor prefiero pagar la suscripción. ¿Quieres jugar con alguien? Quieres jugar con alguien. ¿Qué quieres jugar? White Out. Ah, es como el... A Way Out, ¿no? A Way Out, ajá. ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué es parecido a este? No me acuerdo. El de dos personajes. It Takes Two. It Takes Two. It Takes Two, sí, cierto. Está bonito. Está muy bonito. Está bien chingón. Juevenlo si pueden. Conmigo. Conmigo. ¿Por qué contigo? ¿Eh? Porque quiere jugar contigo. Contigo. Ah, ¿eh? Jueveni. No sé, el... ¿El Edo anda? Ah, no, no. Ya me muero. Jueveni, quiero jugar Jueveni. ¿Por qué ando raro? No sé, anda raro. De la chingada, no me digas así. Eres raro. Final Fantasy. Que no me digas así, perra. Un Bum Chicken. Ah, el Bum Chicken, sí, sí. Es una mamada. ¿Ya viste el Bum Chicken, este, Edu? No, a ver, deja. Es creo que el tipo de juegos que te llama la atención. Yo lo vi y dije, ah, se ve bueno. ¿Muchas mujeres o qué? No. Es Metroidvani. Creo que sí, sí, Metroidvani. Ya lo vi, ya lo vi. Ya vi juegos y quiero jugar. ¿Sabes qué juego no me gustó tanto? El del Veracruzano. ¿Del Veracruzano? ¿Cuál es el juego de Veracruzano? De Crafts... Another Crafts Treasure. Ah, Another Crafts... No lo he jugado. No, tiene mucho que salió. Ajá. ¿Chicken Bump? Ajá, Chicken Bump. ¿Bump Chicken Bump o Bump Chicken? A ver si llamaba... Bump Chicken, ¿no? Ah, vos me equivoqué. Ah, Bump Chicken, sí, tienes razón. Bump Chicken, sí, porque Chicken Bump es como... Oh, qué bonito está. Te digo que está interesante. Mitch. Project Winter. ¿Qué? Me lo compré. Oh, no. Ah, no, te pedí un chidice. Y sí, la verdad, sí, 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 sí. ¿Quién no? ¿Quién no? Claro, adelante. Válido, válido. Y ya todavía se atreve a preguntar... ¿Qué? Yo... Por favor. El UPP también me llamó la atención, pero no sé. Están 100 barros. Más de 50 pesos, no. Si está más de 50, no lo quiero. Detenga. Mitch. ¿Qué pasó? Te regalo un juego de 20 pesos y me regalo un 70. Adelante. 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 ¿Qué haces, no, Mitch? Sí, ¿qué haces, Mitch? Pues me encontré con un jueguito... ...así como de organizar cosas. ¿Cómo te regalas, no? Sí, no entretenido. Sí. Justo. ¿Qué tía? Es otra cosa por la que me gusta, Minecraft, porque te pones a... ...a starkear tus, este... ...todo lo que vas mirando y te... ...qué entretenido es eso. Estoy viendo que algunas cosas... Ay, güey, no, ay, no. Ay... ...ah, ya. Ay... ...ah... 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 ...que sin ovejas no hay cama, güey. No sabía. Sin cama... ...ah, aquí te mueres, güey. Bueno, no te mueres, pero te aburres de... ...de no dormir en las noches. Mmm... ...sobre todo cuando vas a empezar, no tienes ni madres. Te vuelves capo si no duermes. Lo normal, ¿no? Lo normal, ¿no? Es esperable. Que te huevas duco sin dormir. Sí. Oh, ya. Además, ahora jugando a esta madre, pues sí vi muchas mecánicas que dije... ...híjole, sí le faltan muchas mecánicas a... ...a Lego. Eh, Lego está en pesa. Sí, sí, sí. Es entendible. Oigan, ¿qué película han visto últimamente? Ninguna. ¿Cuál fue la última película que viste? Mmm... 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 Fue... Mmm... Mmm... Fue apenas hace un par de días. La volví a ver, de hecho. Este... ...de Jim Carrey. La de... ...de Schumann Throw. Ah... ...de Truman Show. Eso. ¿Lo dije al revés? Sí. 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 La dislexia, perdonen ustedes. Ajá. Ok. Para que vean que la dislexia en el... ...en el... ...el habla sí existe. Sí funciona. Ah, bueno. Es muy buena, sí me gusta mucho esa película. Sí, es muy buena película. Bueno, a mí particularmente me gustan mucho las actuaciones de Jim Carrey, sobre todo cuando deja de ser tan gracioso como acostumbra, porque se me hacen papeles que te puedes tomar en serio. De su parte. Tú eres cómico. Tú no eres gracioso y nosotros estamos... No, que es cómico. Creo que va a entrar la... ...la comedia. Ah, ya no he visto esa película. La maldita sea. ¿Cuál? Esa de... The Show Truman. The Truman Show. The Truman Show. The Truman Show. Show Truman. Showman Throw. True. Showman Throw. Pero, ¿sabes lo que más me...? ¿Sabes lo que más me... ¿Sabes lo que más me...? No es cierto. ¿Sabes lo que más me encantó? Fue la de este... Treno Resplandor de una muerte sin recuerdos. Es una buena película. Sí, me gustó un chingo. Peliculísima. A mí... A mí siempre me aburrió. ¿Cómo? Es que la tienes que entender, mujer. Ay, pero... La tienes que ver como cuatro veces para entenderla bien. No, no, no. ¿Por qué te aburrió? No, no. Quiero saber por qué te aburrió. ¿Por qué te aburrió? No, porque no es... No es complicada. O sea, comprenderla no es complicada. No, no es complicada. Pero por qué te aburrió. Creo que... Que más que nada estoy... Biased. Uh-huh. Porque la primera vez que la vi fue cuando estaba chiquita. Uh-huh. Chiquita. Mi hermana la rentó. Y... Me aburrió. En ese momento. Chiquita. Y ahora... Hace poco la volví a ver. Dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Porque Ariana Grande sacó un álbum y estaba muy inspirada en esa película. Uh-huh. Ok. Qué chido. No se vi. Y la verdad es que fue como un... Meh. 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 No. 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 No encontré chiste. Ya. Ok. Sabemos... Que el final terminan juntos. Eso te ha de entender la película. Eso no pasa. Ahí vas. Tienes razón. O sea, sigue mentira. Quería ser el final pesimista. El pésimo final. El pésimo final. El pésimo final. Unos cuentos de armas. No, a mí sí me encanta esa película. Tengo. Soy fan de esa película. Me encantó. Yo también, güey. Que Mitch me salga con estos comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les gustó esa película que...? Que a ti no. Es lenta. Es... Está bien... extraña. Está muy simple. La Clementine la verdad es que no me parece un personaje... agradable. Tú tampoco le pareciste un personaje agradable. Eso. Puedo vivir con eso. No me compro Jim Carrey haciendo... El papel de... De serio. No, no de serio, sino de... No veo... Comprometido. Ok. Ok. Si no. O no. Ok. Como que el de la vista positiva, ¿no? En este caso. Como el de... Si se puede. Si. A mí sí me encantó esa película. Por dos. A mí sí me encantó. Creo que porque las mismas razones por las que no te gustó. Creo que por esas razones. Es lenta. Es lenta. Pero sobre todo... Es que... Sí. Me encantó... La idea... De poder borrar recuerdos. Entonces, desde ese punto de vista... Que no explica mucho, obviamente. Entonces... Yo encontré ahí que... Está muy bonita la manera en la que pensaron. Para pues llevar... Esa historia. De una persona o una pareja. Que... Se conoce en algún punto de su vida. Pero que... Desconocemos porque todo se fue al carajo. Esto probablemente culpa de Clementine. Probablemente culpa de él. Pero pues vamos... Eh... Descubriendo... Pero no es una cacería de brujas. El tiempo. Como mientras avanza la película. Vamos descubriendo como... Gracias a esos recuerdos que tiene este... No me acuerdo como se llama. Jim. Y así es que te gusta la película. Si. Entonces como va... Pero es que... Como va... Como va... Planteándose desde su propia perspectiva. Como era la relación. Desde su propia perspectiva. Porque en realidad... Y entiendo... O sea... Recordando la relación. Que fue lo que él hizo. Vio que no todo era... Su celeste, ¿no? Exactamente. Y que él también tenía su lado... Tóxico. Y también hizo... Comentarios muy herientes a Clementine. Claro. Como cuando le dijo que no le imaginaba como mamá. Sí. Sí. Y eso le pegó muchísimo a Clementine. Sí. Fue como un ok. Yo también hice cosas malas. Sí. Dice las cosas malas. Dice cosas que... Que... Que la lastimaron. Y... Pues desde esa parte... Ok. Sí me gusta también el concepto. Pero... Pues también es un... Es parte... O sea... Todo eso... Malo y bueno... Que hay una relación... Pues es... Lo que te hace... Lo que eres en el presente. Ajá. Ah, bien. Y al borrar tus recuerdos... Pues qué padre... Que pueda haber una salida tan fácil como esa. Pero ni modo. O sea, no... Pero... Pero no recuerdas ahí... Lo último que dijo esta Clementine. Y si... Y si volvemos a fallar... No, pero es un error. Porque el último dice... Y si volvemos a fallar... Entonces él dice... Pues no importa. Porque pues por lo menos... Tuvieron la... Oportunidad de tratar de volver a intentar... Esa relación. Porque al final de cuentas... Habían escuchado todo lo que... Se... Desde la perspectiva de cada uno... Eran los errores... Que tenían. Entonces... Al menos a mí me gustó también... Porque te... De alguna manera hay... Como que esperanza. Entonces eso... Está... Eso sí. Sí fue algo... Que me gustó mucho. Pues esforzarlo. Que eso creo que fue lo que hizo Jim Carrey... En toda la película... Forzarlo. A mí sí me... Bueno... A mí sí me gustó... O sea... Sí... Puedo... 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 Comprender al personaje. Puedo comprender mucho al personaje. La idea de querer recordar... Y olvidar... Todo... O sea... Prácticamente olvidar toda la relación. Y al final... Date cuenta... Que eso no es lo que quieres. No quieres olvidar. En realidad... Quieres mantener recuerdos. Porque... Como tienes... Tienes toda la razón. Al final... Eso es lo que te hace... Pues... Querer... Seguirte superando. Pero eso es que me gustó. O sea... Me gustó ese mensaje que tiene. De... Dale a esos personajes... Un poco de esperanza. Pero pues también diles que... Pues al final de cuentas... Borrar de memorias... Borrar de memorias no funciona. Porque... Eso es lo que no... Eso es lo que no andas buscando. O sea... Quieres olvidar las cosas malas. Pero... Pues dentro de esas cosas malas... Siempre... Hubo algo bonito. Sí. Sí. Por eso me gustó mucho esa película. Soy fan. Hijo de su mano. Se han matado. ¿Estás jugando? El... Child of Light. Ah... ¿Y de qué va? Eh... Una chiquilla... Que al parecer... Falleció... En su mundo. Y ahorita... Pues... Trata de... Regresar con su papá. Está en una atrapada... En un mundo fantástico... En donde... Está la oscuridad... Eh... Comiéndose todo. Destruyendo todo este mundo. Y pues tiene que ayudar... A las personas... Que están viviendo acá. Oh mamas. Ah... Pueden tener este... Ah... Estos malos. Me mató. Ajá. Jajaja... Está bien fuerte. Por eso sí me gustó mucho esa película Gordos Pero Mitch es bien amargada Hoy no sé qué trae Es eso, es eso Ella no es así, pero no sé qué trae hoy No sé qué trae Sí es cierto, sí ando bien mal Tienes que comprenderse No, es que sí, en realidad también es Bastante aburrido El que le damos en su madre a alguien Comprendo que se ve Esa es una película Luego vi Intensamente dos Tachimuchisima, un encantón De las mejores películas que he visto No, me voy a morir Sí, me gustó mucho Y todavía me encanta que Me encanta que mucha gente anda hablando Que no, que esa película Habla sobre Que mucha gente adulta Que anda Identificándose con La ansiedad Que debe de Buscar la ayuda Pero creo que en realidad La película hizo muy bien Su trabajo De Tratar de Emparentar O tratar de De explotar esos sentimientos Que tienes Con respecto a los personajes O sobre todo A la idea de lo que es ansiedad Está muy chido Quiero volver a ver Para echar La lágrima A gusto Sí, sí, sí Tienes toda la razón Hace falta volver a verla Bueno, porque Cómo me encanta El manejo De ciertos conceptos Psicológicos Puta madre Qué gran explicación Dieron Para esta película Sencillas Simples Muy bonita No, hombre Me gustó muchísimo Y todavía me falta Verla de nuevo Porque pues Hay varias cosas Que si no Como que siento que no No puse mucha atención No, sí, la verdad Me gustó muchísimo Tanto la vivencia Con los personajes Como también Este Cómo Intratan de hablar Sobre temas Bien interesantes Con respecto a la adolescencia La verdad es que sí La adolescencia La adultecencia La verdad es que sí Está muy, muy, muy Padre La adolescencia Sí vale la pena La adolescencia Igual la pena El vuelo ¿Qué pasó? No escuché Ni a Randy Ni a Mitch No, Randy Tampoco lo escuché ¿Qué pasó, Randy? No, no Ahora habla, perro Ahora habla Estoy de copa Ahora Ahora hablas Porque hablas Tu pechillo en manos Esa muy, muy bonita Esa Mañana voy a ver De un lugar En silencio Ah, ya vas ahí Ya te Yo espero Poder El domingo Sí, creo que El domingo Es un adinerado Si les alcanza Para ir al cine Yo soy pobre Yo soy pobre Y mi pila social No me da para tanto No me pidas ¿Sabes qué? Me sigue sorprendiendo Gente Que No va al cine Si no va al cine Pues es VIP No, como Ya tenemos de malo No, no es cierto Así tengo una amiga Así ha de estar de buena Para que la quieran invitar Siempre a ese No, es que Se le hacen chiquitos Los asientos Del cine normal Ah, si ha de tener Cabús Pues la neta Sí Pero Pero pues Si O sea Los asientos Son cómodos Entiendo que Sea grande Pero Está medio raro Está medio raro Es como la de robots La película de robots La que Salía la señora Cabús Ah Sí es cierto Ya me acordé Que era la señora Que todos le cabían ¿Qué? Era la mala ¿No? No No Era buena No acuerdo No la recuerdo No era la mala No 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 Déjame La película De robots Es la que Los transportaba Todos en el cabús De hecho En el cabo The team works Yes Ah, la mano de Madame Gasket Ah, ya Pero esa la... Ah, si es cierto, si tienes razón Ah, ya Ya, ya, ya Ya, ya caí en cuenta Ya caí en cuenta Ya caí en cuenta Ya sé de qué hablar Ah, ya Ya vi Ya vi de qué hablan Ya Ah, y también vi dos películas Este... Susume Y... Maboroshi Ok No me gustó Susume, este, Randy No, ¿verdad? No, no está chida La verdad es que no Está... O sea, está muy bonita la animación Pero Susume... Pero no... No... Como que no llegan a nada, ¿no? En ningún tema No me gustó la idea del... La idea que critica mucho en este... En Frozen El del... Que la... La hermana se enamora del primer tipo que ve O que conoce Es lo mismo en Susume Y... Y... No sé... No me gustó para nada Sí, pero no llegan a nada, ¿no? Pues... No hay un final... En sí con ellos dos Bueno, con los dos personajes Porque... Pues al final como que... Ella misma se mira, ¿no? Ajá En el futuro Ajá Entonces ahí está como medio rara No, no, no... No, lo siento, no me gustó Lo siento, no fui fan de Susume Pero no sé si ya viste Maboroshi No, no me suena Está en Netflix No, no sé No sé si sea nueva Pero... Está muy padre La recomiendo más que Susume ¿De qué trata? Este... O lo contrario de la otra Está en un pueblo Eh... Sucede una explosión No se sabe por qué sucede la explosión Y se descubre que llega una chiquilla Eh... Y se... No, más bien se descubre que... Pues no... No pasa el tiempo en ese pueblo No pasa el tiempo Y hay una... Hay como un cierto ritual Eh... Que impide que se destruya... El lugar Entonces... Está... Está muy padre O sea, tienes que verla Está muy, muy padre Dice... Maboroshi... 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 Ya... Maboroshi... Un pequeño pueblo... Quede congelado en el tiempo Ah... Sí... 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 Ya... Más o menos... Sí creo que es la hija, ¿no? Ah... Esa... Ah... Esa... Está bien chingona... Está bien chida... Me gusta muchísimo... O sea... Ahí sí pueden... Échenle... Un ojo... Ah... Maboroshi... Mabor-ó... Mabor... Mabor-ó... ¿No? Mabor... Maboroshi... Maboroshi... Ok... Ok... Maboroshi Tiene como esas tramas que no te lo esperas ¡Ahí sí! Te he tirado el vital está bien No me he tirado el vital Entonces es el último que he visto, pero... Me parece que sí el último que he visto Yo me vi eso de la de Freddy's, ¿cómo se llama? Cinco noches Ah, Five Nights at Freddy's Freddy's Cinco Noches Te mamo Ah, no hombre Cinco noches con Alfredo Con Alfredo Con Alfredo No, esta película está bien rara ¿Para la de Freddy's? Sí No entiendo cómo Blumhouse Studios dice que fue un éxito Pero pues sí, tomando en cuenta que Blumhouse está muy... El público Muy entusiasmados con... Claro Con la idea de ver a sus personajes reales Que recomiendas en carne y hueso, pues... Se entiende, ¿no? No... La verdad Se entiende, se entiende Ay, qué pendejo me subí en la focata Pero sinceramente... No... Qué película tan rara No, no, no Me le eché Me piqué Nada recomendable esa película Ay, no he terminado de ver la de Godzilla menos uno Maldita sea No sé por qué Hay algo que evita que la termine de ver Y no está mala, pero... Está lloviendo por aquí No manches ¿Estrellas? Aquí ya terminó de llover ¿Qué putas es? Está horrible Oye, que... ¿Vieron... Este... Problemas con las inundaciones hay por tu... Por tu... Por tu... Por tu pueblo No te inundaste No he llovido, Omar ¿Nada? Llovió una noche hace como dos noches Pero ahorita no... No ha llovido Solo estaba nublado Muy nublado, pero... Muy nublado Yo pensé que estaba así como en todo el país Con las lluvias, con las intensas lluvias Que se han estado reportando últimamente Ojalá, para que se llenaran las presas, pero no Sí, pero que... Al menos por acá Fueron dos semanas de lluvia Y... Este... Pues ya terminó Desafortunadamente Y ya empezó el maldito calorón No hubieron tantas afectaciones, pero... Pero por lo menos estuvo tranquilo Aunque por ahí creo que ya están acostumbrados con el calor, ¿no? Nunca se acostumbró el calor Jajajaja Al horrible calor Al horrible calor No hubo O sea, ¿qué hiciste tú otra? En el último modo Nope, ya terminó Unos Y Dejame Unos 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 No, eso es una pista, ¿no? Una pista secreta. Por suerte ya me spoile. Duros spoilees. ¿Qué otra película lo han visto? Vi la zona de interés. ¿De quién? Los penas. Ah. ¿Así se llama? The zone of interest. Ah, esa de... ¿Nazi? Sí. Sí, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque he andado medio obsesionada con... La guerra mundial 1, la guerra mundial 2, entonces... Esa vi. Sí. Sí. Y un documental de Hitler y los nazis. Ajá. Ajá. El... Juicio a la maldad. Algo así. Muy bueno, muy bueno. Sí. Ese mero, mero. Mero. Cago mero. Sí. Sí. Pues, ¿eh? Me gustó mucho el documental. La película... La película o la amas o la odias. Ajá. O sea, la de zone of interest. Ajá. Porque es una película completamente diferente a cualquiera que has visto sobre el holocausto. No hay lloradera, no hay matazona. Es... Estás viendo nada más como la banalidad de la maldad. Ok. Sí, había escuchado recién eso. Lo estás viendo desde la parte de... En sí, la película es alrededor del jefe comandante o comandante que lidera el campo de concentración de Auschwitz. Ajá. No sé cómo se pronuncia. Ah, está bien. Ahí está bien. Entonces... Eh... Pues recibe la noticia de que lo van a transferir y... Pues tiene algunos pedos así con... Con su familia. Y en toda la película... No ves... Nada. No ves en... Ah... Eso es como te digo... Este típico... Pues lo que muestran en otras películas como... La lista de Schindler... O... Salvando al soldado Ryan... Donde ves todo... Que es muy gráfico. Sí, ya. Aquí no. Te lo dan a entender... A través del sonido. El sonido de la película es muy bueno. Entonces hay escenas donde... Les subes... Si les subes... Puedes escuchar... Los llantos... Los gritos... Los balazos... Que... Están en casi toda la película... Sus balazos... O la máquina que estaba quemando los cuerpos... Sí... Las incineradoras... O sea... Las escuchas... Que nunca se detienen... Están... Hay un punto donde dices... Bueno... ¿Y qué? ¿Cuándo van a pagar esa cosa? Pero la verdad es que no... No la pagan pues... Está en constante funcionamiento... Entonces... La pagan... A muchas personas... A muchas personas... Les gustó... Ver esta parte... De que te lo dicen todo... Sin decirte nada... De manera grotesca... Y a otras dos... Para ser una película lenta... Y aburrida... Claro... Porque esperan... Más... Gráfico... Así es... A lo que ya están acostumbrados... Porque... Cierta... De cierta manera... Sí... Hay muchas películas... De ese orden... En ese orden... Hay algunas que me parecen hasta morbosas... Ajá... Qué rico ser morbo... Y... Pues a mí sí me gustó... Mmm... Ya me llamaron... Sí... Es una historia bien contada... Tiene buena... Cinematografía... Buen sonido... Y con eso... O sea... Con eso para mí está bien... Porque ya me entretuve... En toda la película... Viendo... Porque está muy bien ambientada... También... Y estás... Inmerso... Dentro de la vida... De estas personas... Porque si es algo muy... Choqueante... Por ejemplo... Que cuando... Le avisan al comandante... Que lo tienen que transferir... La esposa... Le dice... Oye... Pero... ¿Por qué? O sea... Tienes que... Luchar... Y decirles... Que no te transfieran... O sea... Al fin... Estamos viviendo... La vida... De nuestros sueños... Tenemos una casa bonita... Un jardín... En el que... Hemos estado trabajando... Por un montón de años... Aquí viven... Y crecieron tus hijos... Quiero que sigan creciendo... Pero es una casa... Que está a un lado... Del campo de concentración... Comparte el muro... Con el campo de concentración... Y... Están a cada rato... Escuchando gritos... Y... Balazos... Y la máquina... Entonces... Es como... Güey... No... Ahí se acaban en la noche... Güey... Deja dormir... Que chino... Que chino... Digo... No... Era chingón... Está muy chido... Está muy chido... Está muy chido... Verga... No me acuerdo por dónde... Ya me llamó la atención... Pero si la quieres ver... Está en Prime... Está en Prime... Está en Prime... Pensé que la había visto en Netflix... Bueno... Pensé que había visto... Que estaba en Netflix... Pero... Ah no... Sí es cierto... Sí... Ya... Sí... Le voy a dar... Un vistazo a esa película... Sí... Es que... Estaba reticente... Sí... A ver si la veo... No la veo... Como que me había querido... Yo... Ando así con la de... Anatomía de una caída... Sí... Ahí la tengo... Sí la quiero ver... Está en mi vista... Pero... No... No lo pensaba... Eso también... Eso lo tengo... A ver si la veo... No la veo... Porque me llamó la atención... Igual dije... Ah... Bueno... Se ve interesante... Pero... Sí... No sé si la veo... No la veo... Es que... Luego a veces... Necesita mucha atención... Y... Como que siento que... No le puedo dar tanta atención... Y eso como que me rompe ahí... La... Este... La dinámica de la película... Y siento que... Se va a echar a perder... Si no le pongo atención... Y así... Entonces está esa... A veces quieres algo ligero... Ajá... Que no se necesita tanta atención... Exacto... También está la de... La de... La de... ¿Cómo se llama? En español... Es la de... Ema... Ema Stone... La nueva de Ema... Ema Piedras... Y eso también... No le he estado... Pobres criaturas... Pobres criaturas... Esa... Está bien... Está bien... Está bien Michi... Trabajes... Bueno sí... Porque si no... Nos vamos a invitar... Corre... Ve a trabajar... Ve a dormir... Descansa... No... Ya no trabajes... Ya no trabajes... Te mantienes... El... El... El Randy... El Randy es millonaria... Sí, sí... Yo creo que sí... Estamos pensando que sí... Es verdad... Tenemos nuestras teorías... Con respecto al... Al Randy... Al Randy... Porque ya vimos... Teorías sobre Lore... Ya vimos dónde... Dónde... Dónde estudian... Sus humildes aposentos... Y no tienen nada humildes... Sí... Pues es una universidad privada... Eh... Pues con eso... Tan privada... Que ni se conoce... Ni se... Tan privada... Que nada más puedes entrar... Por invitación... Tan privada... Así... Harvard... Ah... Esa es privada... Eh... No es privada... No es una... Universidad privada... Humildemente... El buen Randy... Que de humilde... Que de humilde... Ya no tiene nada... Dice... Sí... Pero está... Está... Bonita la escuela... Ah... Sí... Que... Ya... Ya la conoces... Ya nos la... Bueno... Es que la otra vez... Estuvimos... Salqueando... Y... Nos dio su ubicación... De hecho... Y la estuvimos viendo... Con Google Maps... Por eso ya la conocemos... Por eso la estuvimos... Estelqueando... Ah... Mira... Sí... Pero todo... Sentimiento... Todo consensuado... Jajaja... Todo consentimiento... De que nos mantenga... Exacto... Ese es el sentimiento... Y luego... Invitamos a Mitch... Al... 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 Al siguiente... Al siguiente... Al siguiente... Al siguiente... Al siguiente... Está el que... Por fin... No me lo quiero perder... Claro, claro... Invita a que sea Bueno Sale Mitch, vamos, cuídate Bye, buenas noches Descansa de Mitch Igual Bye bye ¿Puedes cuando? Perfecto Creo que era un traje de Tubi Para Iggy Ah, estaría chido Estaría interesante esa colaboración No se hace falta No se hace falta esa buena colaboración No Ahí va Diel Goal Qué maldita educación No se hace Y el Vangedus ¿Cuál juego va a empezar ahora? Pues tengo bastantes, ahorita todavía estoy haciendo un mundito de Minecraft así que por ahorita Primero Que este mundo florezca Porque Porque es un pedazo del mundo de Minecraft aunque no parezca Oh my god No se hace falta Ah No hay problema, si es que puede con el maker. Exacto. No, hasta eso ya más o menos lo entiendo. Ya sabe qué pedo. Por ejemplo, ahorita en este mundo ya encontré diamantes, güey. Y antes, no mames. Me había tardado tres mundos en encontrar el primer diamante la primera vez. Echar perder tres mundos para encontrar un diamante. Ah, tres mundos. A ver... Me dieron un logro. El logro de poder continuar. Me da ahí. O el pendejo Ya ni modo Mejora de PM Permanentemente No vaya Caído, caído Mejora de defensa mágica Mágica en 5 Permanentemente Muy bien Ya aumente El nivel de mis personajes Va muy bien Aquí en el bonito Juego Chale, que feo Que ya no esté gustando este pinche juego Pensé que no me iba a gustar Y eso me envicia Pues miren No soy fan de estas cosas ¿Qué tipo de juego es? De leer Juego por trunos Ataque por trunos RPG por trunos RPG tipo worms ¿Tipo qué? Tipo worms ¿Cuál es ese? El worms es un juego viejísimo No, ese no es RPG Sí, sí hay RPG según yo Este ataque por... A ver Pues sí tiene razón Sí, se podría decir que sí Aunque no lo había visto de esa manera Digo Es un juego de plataformas de rol Ajá Es un juego de plataformas de rol Sí Está hecho de ello La verdad No pensé que me fuera A entretener Sinceramente Es porque Creo que porque está sencillo O sea No es complicado Y eso Eso es Eso es agradable De chido Del juego ¿Sientes que la pasas de chill? Sí Siento que sin pedos De chill Me la termino Sin pedos Sin pedos de chill La chinga Uy, no, 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 no Toma, toma No, no, le vamos a poner un traje de conejita Uy, qué bien Este cabrón ya empezó Puras cosas bonitas Que por cierto La actriz Bueno, la modelo Que Prestó su cuerpo Para el diseño Para el diseño del personaje Ya se puso traje de conejita ¿Ah, sí? Es un traje de conejita Si no estuvo ahí En Twitter Y no te lo perdiste, ¿verdad? No, claro que no La sigo desde hace mucho Desde que se anuncia el juego Pues por el juego No lo mal piensen Claro, claro que no La sigo por el amor al arte Está bueno el juego, ¿eh? No No por nada Pero sí El trama está cabrón Tiene buen drama Sí, está bueno Sistema de combate Ah, estoy viendo El traje No está mal, ¿eh? Nada mal Y sigo sacando trajes, ¿eh? No sé de dónde sale Tampoco Qué chido Tiene bastante contenido Bastante contenido Ay, güey Ay, güey Traje de exploración Biche contenido Pero qué bien se ve Ese personaje Pero qué buen contenido Pero qué buen contenido La neta sí Este es el mejor de todos, ¿no? Ah, la madre Ah, la madre No, hombre, sí Está poderoso este Esta es la Blade Ya, ya quiero poder comprar este juego Vale la pena Vale 100% la pena No me dice que hacer No me dice que hacer Ay, qué baboso ¿Qué hice? Pobre soldadito ¿Qué pedo? ¿Estás dormido? Chale, a ver Entonces Entonces Ay, ya. Un dato curioso de Eve es que no le gusta meterse al agua. Es otaku. Sí, no se dañan. A mí también me gusta irse a mi lado. Lo que quieres decir, yo también soy otaku. Sí, no se dañan. Qué pendejo no era eso. No, 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 no. Me estoy muriendo. ¿Gombardado o de jueguito? No, no. Ya pasa esa etapa. De decirme estoy muriendo a cada paso que doy. Sí, sí, sí. Eso ya se acabó. Pero qué buen traje de la Eve. Qué buenos gráficos. El único que no censuraron, ¿no? Porque no lo sacaron. Sí, es cierto. Estaba oculto ahí. Demasiado oculto. Demasiado bien oculto. A su madre. Qué buenas mecánicas. Qué buenas mecánicas. Los viviendos puros. Puta madre. Cuándo abajo. Los viviendos. T Pedro hallowado. V a la noche. Lo césar. Cuándo el Actino. C au enero de 19 bus sola. Cerd Book. Taval. Consuelo. Rodb tenidoους de marea. Cuándo el memorize. Tiene que ver el sapero. que buenos gráficos mamacita qué buenos gráficos y qué gran uso de la cámara se ve que tiene muy buenos encuadres muérete no quiero bueno estos cuartos están dormidos, los dejo en su pedo que se queden dormidos ¿cómo? ¿o los despierto? no, no me hace no, no me hace ah ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué buenos encuadres! nada más anda admirando el Stellar Blades no solamente nada más está admirando el Stellar Blades no tiene nada de malo no tiene nada de malo, un poco de felicidad así es, todo lo contrario ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué es lo que pasa con el Stellar Blades? ¡Vamos! 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 ¿Cuántos diamantes necesito para hacerme un pico de diamante? Aquí tenemos barro, aquí tenemos barro. Tenemos dinero. Pico de diamante, vengase. Tenemos dinero. Armadura, vámonos completita, escudo de una padre. Ay, ay. Vamos a ver habilidades. Tengo un punto de habilidades. Esta muestra todavía no tengo. Ahora necesitamos. Ay, me quedó un diamante, güey. Nada tengo que ayudar. Listo. Tengo sueño ya. Yo también ya casi. Me voy a quedar dormido. Maricón. Me voy a poner a roncar ahorita. Pues, desafortunadamente, sí me está jugando el juego. ¿Me está gustando el juego? ¿Me está jugando el juego? ¿Me está jugando el juego? ¿Me está jugando el juego? ¿Me está gustando el juego? No me siento tan arrepentido. Ya no. Eso es bueno. Y eso está chido. ¿Pero si sientes que tu dinero no se fue tan arcaño como esperabas? El aparato es que ya lo había comprado. No lo había jugado, sí. No, es dedicado a tiempo. Pues, ahora que he tenido ganas de terminar los juegos que tengo, pues no está mal, ¿verdad? ¡Gracias!